Bueno, ¿queréis que empecemos? Bueno, en primer lugar, buenos días. Daos la bienvenida a este ayuntamiento a todos los que nos visitáis, cascantinos o no. Bueno, vamos a empezar como es tradicional en este ayuntamiento, como viene siendo otros años, con el premio, en este caso, a la primera edición al galardón del primer concurso de fotografía. Antes era de pintura, pero dado que queríamos un poco cambiar el formato, pues como digo, este año hemos innovado. Dado la buena acogida que tuvo en el año 2023, el galardón o un premio que vamos a hacer, que además es lo más vistoso que tenemos a nivel de programa y demás, lo que es el cartel anunciado de nuestro concurso de fotografía. De acuerdo, este año ha recaído en creo que una fotografía que ha gustado mucho nuestro programa y como te digo, el premiado es Gonzalo Martínez. Por lo cual, yo creo que está por aquí, ¿verdad? Gonzalo Martínez. Aplausos. Zúñ reseñado. Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. Que entera el premio. Que entera el premio, que entera el premio. Ah, que entera el premio. Pues vamos a poner un concurso. Aunque sean los dos del embestido no ha habido toco. Muy bonita la foto Bueno, como ya no podía ser de otra manera darle la enhorabuena porque yo creo que ha sido una fotografía que ha gustado también esglazarle que se presente en ediciones posteriores y bueno, porque yo creo que también es una afición que yo desconocía de Gonzalo el hombre el hombre del y bueno, y darle de nuevo la enhorabuena y que sigas con esta opción y que sirva de aficate para que en próximos años también puedan disfrutar de esto ¿de acuerdo? Muchas gracias Bueno, si queréis vamos bien de tiempo pero bueno, si queréis os esperéis, damos 5 minutitos y vamos con lo del cascantino popular ¿os parece? hagamos un poco para que ahora si alguna o otra persona se pueda ir incorporando y de acuerdo Bueno, en primer lugar de nuevo buenos días a los que habéis llegado un poquito más tarde yo quiero empezar diciendo que este año por decisión de la Comisión Ciudadana de Festejos se ha decidido que el galardón de cascantino popular que caiga la figura de Jesús Areso ¿de acuerdo? Jesús Areso Blanco ¿de acuerdo? que también la madre tiene algo que ver ¿verdad? Yo también yo voy a decir yo lo tengo que decir que yo la primera vez ¿verdad? que conocí a Jesús yo recuerdo que que éramos miembros ¿verdad? Javier de la cofradía de la barberos de la victoria entonces había un niño que tenía 7 o 8 años en el año 2008 que ese año actuaba de paje ¿verdad? en la cofradía que venía todos los sábados por la tarde a a ensayar con nosotros yo recuerdo también que el padre me decía ¡pah! a estos hijos niños que tengo no les gusta más que el fútbol tanto jugar en el jardín o en el patio como también el hecho de ver todos los partidos ya sea de tercera de preferente de regional de lo que sea que se transmitiera por la televisión yo también he de decir que a lo largo de este tiempo hemos ido viendo la trayectoria de Jesús en ningún momento ha perdido la perspectiva de sus orígenes de sus raíces lo hemos visto siempre en bares lo hemos visto en el termolúdico con una sonrisa tomando tomando cafés los bares también son sitios de reencuentro de unidad social y bueno también hay que decir que bueno hemos hecho todo lo posible para que hoy Jesús nos pudiera acompañar daos cuenta que estamos hablando de profesionales del mundo del deporte profesionales de élite hoy desgraciadamente no nos ha podido como digo o no ha podido asistir a este acto hemos hecho todo lo posible para que así pudiera suceder hasta el último momento ya que nos nos confirmaron que era prácticamente imposible por su agenda pues se vería al club y a los y a los acontecimientos que tenía en los próximos días pero bueno eso no quita distosidad vamos a seguir el mismo formato que en el año 2012 y aquí está presente con lo cual se lo quiero agradecer a Quique Sola otro de nuestros ilustres ciudadanos desde aquí le pido un aplauso porque en aquel año 2012 no pudo estar presente porque también sus compromisos deportivos no se lo permitieron y le doy las gracias que le pedí que nos acompañara en este día tan importante y por tanto como digo también Quique ahora aprovechamos después de 12 años para rendirte de una manera aunque sea menos útil el reconocimiento que no pudo ser in situ en el pañuelo pero Sivo yo creo que el protagonista de estas fiestas como Castantino Popular en nuestro vecino Jesús Ariso Blanco yo creo que su trayectoria se lo indica yo creo que que bueno ahora veremos un poco en el vídeo que nos ha montado Juanjo Romano al cual le quiero dar las gracias por su dedicación me ha tenido que estar muy encima verdad porque hasta última hora Jesús ahí estaba con el vídeo pero bueno darle la enhorabuena a la de las gracias desear que nunca cambie que nunca se olvide de que sus raíces sus orígenes y todo lo que le queremos los cascantinos y las cascantinas y oye yo creo que allí ahora que seguramente estará nervioso y le llegará en este reconocimiento pido antes de nada un fuerte aplauso antes de emitir el vídeo ¿de acuerdo? aplausos Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!